¡Oh, saca! Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Luis RQD y estamos comenzando una partidita en Quake Champion. Luego que me trae muchos recuerdos, porque yo jugué en su tiempo en el Quake 3 Arena y era lo máximo en este entonces. Y este pues no creo que deje de mucho que desear. Es igual de frenético con gráficos de última generación. Así que vamos a ver qué tal nos va. Está cargando, está cargando. Espero que nuestro equipo gane esta partida. Oye, ya comenzó. Cuádruple ha aparecido. Cuádruple para el enemigo. Ah, comenzamos bien y vamos... ... ... ... ... ... Daño cuádruple. Me he comenzado muy bien que se diga, pero... ... 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 Ok, ok. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? Ok, se necesita protección. Ok, vengan para acá, vengan para acá. Ahí está. Voy por ti. Ok. Que duro salió. Ah, está duro. Jajaja. Prot messio, facets. Jajaja. Jajaja. Eso si, ha salido duro Vamos 23 a 8 Ok, donde está? Ya te vi Se fue Oh No traga buen escudo porque Solo tragaba balas y no pasaba nada No traga Oh 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 Eminente Esan, esan ya, el b Cuadruple aparece Cuadruple para tu equipo Ok ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, aquí 45-11 Venga, es su muerte Ok Matamos 9-4 No estuvo tan mal, a pesar de que este otro tipo se mató más Dos horas después Prepara tu equipo La ronda comenzará en 3, 2, 1 ¡A luchar! ¡Tanque! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok Equipos enmatados Equipos enmatados Ajá Liderato perdido Vendo reñido esto Equipos enmatados Ind Krevisan Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ahorita vamos ganando! ¡Oh! 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 No es difícil Morimos los dos Se mete Oh ¡Oh! ¡Protección aparecida! ¡Protección para todo! ¡Uuu! ¡Toma! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Queda bastante tiempo Hmmmm ¿Qué pasó? T suite 谁? ¿Dónde están? ¡Protección! tiempo. Uff, estuvo bueno. Ok, otra victoria. Ahí por ese, el Doom Slayer. Necesito tener esa skin. No, maté a 10. ¿Ves? Esto es todo por hoy, chicos. Espero les haya gustado. Si fue así, podrían regalarme un pulgar arriba, suscribirse si no lo han hecho aún, activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video, y nada más. Solo invitarte a que veas la descripción de este video porque dejo mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Puedes seguir ahí. Ah, y también, por cierto, está mi nuevo canal de Twitch. Así que sin nada más que decir, yo soy Luis RQT y nos vemos hasta la próxima. Bye.